Hola mis amigos, soy Verónica Garza y hoy juntos vamos a cocinar y gozar un agua de piña y hoja santa. La hoja santa es esta hoja que tengo aquí, también se le conoce como acuyo, es una hoja que tiene un sabor como parecido al anís, es muy buena, en algunas partes se usa para hacer tamales, se usa en Oaxaca para hacer algunos moles, en fin, tiene varios usos y es muy buena. El agua que vamos a hacer de piña, contrario a lo que normalmente pensaríamos, que es moler la piña en agua, fíjate que no, te voy a contar algo, yo esta agua de piña, lo que hago es un cocimiento con lo que normalmente tiraríamos de la piña, o sea, las cáscaras y el centro. La piña, lo que es la pulpa de la piña, la dejo cortada para usarla así como fruta fresca, pero las cáscaras y el centro se ponen a hervir y se hace una infusión que queda con un sabor concentrado de la piña delicioso. Tan es así que no le pongo azúcar, ya nada más disfrutas del sabor de la piña y es una opción para aquellas personas como yo, me declaro culpable, que no nos gusta tomar agua sola. Entonces siempre ando buscando sabores de agua sin azúcar, ¿verdad? Porque a mí en lo personal el agua de limón o el agua de jamaica me fascinan, pero pues con azúcar, ¿verdad? Entonces esta es una buena opción para tomar un agua de sabor sin azúcar. Entonces los ingredientes que vamos a usar, pues son dos, piña y hoja santa. Y la receta completa la puedes descargar de mi página www.cocinarygozar.com Bueno, estamos listos, pues comencemos. Bueno, vamos a pelar la piña. Para empezar las hojas, te recomiendo que no uses el cuchillo, sino que le demos la vuelta para que se salga toda, este, así la pieza completa, porque luego te voy a enseñar cómo vamos a sembrar esta. Entonces vamos a quitarle a la piña las dos puntas y todo esto es lo que voy a poner a coser acá, lo que sobraría, haz de cuenta, ¿verdad? Entonces voy a poner la piña y voy a quitarle todas las cáscaras. Ok, todo esto va a la olla. Ahora la voy a partir a la mitad, la voy a partir otra vez a la mitad y le voy a retirar el centro. Esto también se va para la olla. En una olla se ponen las cáscaras y el corazón de la piña. Se cubre con 3 litros de agua. Se pone al fuego y se deja hervir suavemente durante 20 a 30 minutos. Se retira de la lumbre y se deja enfriar. Bueno, las hojas tantas ya las lavé y ahora les vamos a quitar el rabito este, el cabito grueso, para que nada más lleve la otra parte. Se pueden arrancar así con la mano o como tú quieras. Entonces, pues yo te pongo que unas 3 a 5 piezas. Ya ves que las hojas pues varian mucho de tamaño. Las voy a ir poniendo ahí en, mira, también con la mano, ¿verdad? Dejamos lo grueso y las voy echando. Entonces, vamos a hacerla pues así con ganas, que pinte y que sepa. Entonces, pues vamos a ponerle 5, pero pues todo eso varía de tu gusto. Entonces, voy a echar las hojas santas aquí en el vaso de la licuadora y lo vamos a cubrir con el agua de piña que ya salió, ya hirvió, como viste, se deja enfriar. Bueno, voy a poner las hojas todas aquí en la licuadora y las voy a cubrir con el agua de piña que preparamos hirviendo las cáscaras de piña y dejándolo enfriar. Entonces, así lo molemos todo muy bien y ahorita juntamos todo el agua. Vamos a licuarlo. Y aquí está lista el agua de piña con hoja santa. Vamos a vaciarlo a la jarra con un poquito de hielo y vamos a servirlos. Como siempre, tú puedes personalizar cualquier receta. Si tú quieres ponerle azúcar, pues lo haces. Si le quieres poner un chorrito de limón, también. Pero pruébala así, verás qué rica es. Si te gustó la receta, dale me gusta y suscríbete a mi canal de YouTube. También te invito a visitar mi página www.cocinarygozar.com Y recuerda, hoy es un buen día para cocinar y gozar. Salud. Mmm, deliciosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!